DINEROS 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 ¡Deges radio! ¡Deges radio! ¡Deges radio! ¡Deges radio! ¡Deges radio! ¡Deges radio ese! Para ti y para todos ellos. Porque deje radio. ¡Es tu radio! Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo. Tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho. Porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho. Porque yo soy técnico. Ya estamos comenzando con esto que es soy técnico. Y ya les decía yo hace rato que hoy, para que no se les olvide, estamos transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? Cuarenta y tres. No, como que los agarre dormidos. Así como, miren, allá abajo hay compañeros, tienen que escucharlos, que vienen con ánimo, que sí están representando dignamente a la escuela, porque si no, vamos a quedar en mal. Luego tenemos invitados hoy. Y entonces, tiene que escucharse bien fuerte. ¿Sí? Bien. Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica. Número? Cuarenta y tres. Ah, muy bien. Ya se escuchó más relajado, ¿verdad? Bueno, pues vamos con las presentaciones rápidamente para que comencemos con este programa. Vamos a comenzar. ¿De qué lado, por favor, si nos dices tu nombre? Jonathan. Sara. Paulina. Santiago. ¿Y los profesores? Yo soy la maestra Diana Gómez y estoy en el Laboratorio Tecnológico de Administración Contable. Profesora Guadalupe Nájera, Laboratorio Confección del Vestido e Industria Textil. Profesora Luz del Carmen Aúl, Laboratorio Técnico de Diseño Industrial. David Alencaste, Laboratorio Tecnológico, Electrónica, Comunicaciones y Sistemas de Control. Muy bien. Y se acuerdan que hace rato estábamos platicando de que tenemos la versión completa y la versión reducida de nuestros laboratorios, ¿verdad? Bien. Y el profesor, por favor, nos acompaña. Abel Jaret Pérez, profesor de Tecnología en el énfasis de Diseño y Circuitos Eléctricos. A tus órdenes. Muy bien. Bueno, pues chicos, vamos a comenzar. Para comenzar, nos decían, estaban muy nerviosos, no sabían qué les iban a preguntar, dijeron, ¿qué tal es examen de tecnología, verdad? Y yo no estudié, ¿qué pasó con eso? Muy bien. No, no se preocupen, es una plática nada más. Vamos a empezar de este lado que ya tienen el micrófono. Entonces, por favor, allá en la cámara, cuéntanos, ¿cómo describirías lo que hacen en tu laboratorio? Pues, en mi laboratorio lo que hacemos principalmente es averiguar o establecer la contabilidad de una empresa, determinando sus acentos contables o sus operaciones que realicen un cierto tiempo. Hacemos, en mi taller, hacemos algo que se llama práctica, que es una serie, un conjunto de documentos, en el que organizamos todos estos acentos contables. El primero es el rayado diario, que hacemos, o los organizamos cronológicamente. Después los esquemas de mayor, que sacamos sus saldos y sus movimientos. La balanza de comprobación, como su nombre lo dice, sirve para comprobar los dos documentos anteriores. Después sigue el estado de resultados, en el cual se comprueba la ganancia que tiene la empresa, diferenciando ventas y compras. Y, finalmente, se hace el estado de institución financiera, en el que se logra dar el capital contable, el cual es el dinero físico y el dinero, ya, por así decirlo, monetario que tiene una empresa. Ok. A ver, por favor, profesora, usted cuéntenos, ¿así son todos sus alumnos? ¿Sí saben así como de final a principio? Porque vimos que él lo trae así bien estudiadito. La mayoría sí. Por favor, con el micrófono, si nos presta el micrófono. Bueno, la mayoría sí se sabe el proceso contable, el proceso administrativo, y bueno, vemos también proyectos, vemos otros temas también. Ok. ¿Cuál sería el proyecto que a usted le gustaría presumir el día de hoy? Bueno, ahorita tenemos el proyecto del chocolate, que ya lo hemos llevado a cabo en otro año ciclo escolar, y el proyecto del chocolate lo hago en primer grado, y se trata de acercar a los alumnos en el mundo de los negocios, y ellos aplican todo lo aprendido durante el ciclo escolar, y se trata de que ellos hagan una empresa, y van a vender chocolates. Ese dinero, parte del dinero lo ocupamos también para dar mantenimiento al laboratorio. El ciclo escolar anterior, se lograron comprar unos ventiladores para el laboratorio, y la parte de la ganancia también sirve para ser reparte entre los alumnos. O sea que ellos no solamente están, digamos, estudiando contabilidad, sino además negocios. Claro, sí, porque es administración, contabilidad y tecnología. Ah, y fíjense, es un conjunto de muchas cosas. Y de este lado, por favor, recuérdame tu nombre. Santiago. Santiago. Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante que podrías tú decir que has aprendido en el laboratorio? Bueno, pues, he aprendido cosas como, pues, sí, sacar la contabilidad de una empresa, saber cómo una empresa se maneja, las cosas que tiene que hacer una empresa, en un cierto tiempo, la mayoría del tiempo hacemos las prácticas de un mes, y esto es para, pues, saber qué tiene que hacer una empresa para no caer en bancarrota, para no tener números rojos. Vemos qué tiene que comprar, qué tiene que rebajar, cómo tiene que pagar, las formas de pagar. Vemos las diferentes formas de pago. El pagaré, que es para pagar a varias mensualidades, el cheque, para pagar directamente en bancos. Y también vemos la factura, que es equivalente a lo que te dan cuando recibes una compra. Una empresa le compra a otra empresa un producto o un servicio. Y los vemos en diferentes cuentas, ya sea en activo, que es todo lo que produce dinero, o todo lo que, no, por así decirlo, todo lo positivo. Y vemos los pasivos, que es todo, por así decirlo, todas las deudas que tenemos. No, pues, la verdad es que yo al menos estoy sorprendida, se ve que a Santiago le gusta la contabilidad. Oye, Santiago, ¿tú has pensado en estudiar contabilidad? Porque se ve que sí tienes algo por ahí de las matemáticas. Pues, así como que la contabilidad no es mi objetivo principal, mi meta principal, sí es de las que me fijo más porque me gustan las matemáticas, pero, sí, a grandes rasgos lo que más me gusta a mí es la física y quiero ser físico-matemático. Pero sí, me interesa bastante la contabilidad y, pues, me gusta bastante mi taller. Y me encanta cómo lo dice Santiago, ¿no? Así como, ah, yo quiero ser físico-matemático o alguna otra cosa, ¿no? Ya, este, o si no como hobby, pues la contabilidad, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a pasar de este lado, por favor, Mario, ¿sí? Por favor, si le pasan el micrófono, tú vienes del laboratorio de... Ofimática. De Ofimática, muy bien. Y aquí detrás tenemos a su profesora, por favor, profesora. Estefanny Tavares. Muy bien. Bueno, pues, ustedes vienen del laboratorio de Ofimática. Fíjate que tenemos ahí una situación con Ofimática que antes cuando se llamaba secretariado como que era una onda que todo el mundo pensaba de niñas, ¿no? Pero desde que se llama Ofimática como que ya mentalmente ya es otra cosa. Platícanos cómo, tú cómo ves este cambio, qué diferencia existe entre cuando era secretariado y ahora que es Ofimática. Bueno, pues, como usted lo dice antes, este, informática o secretariado lo llamaban mucho por las mujeres, pero ahora ya el recurso de Ofimática ya implica en hombres y mujeres viendo los recursos de diferentes características y técnicas que utilizamos en el laboratorio. Bueno, planteamos muchos proyectos ya no debido a puras mujeres ni puros niños, o sea, ya es mixto y yo digo que desde hace tiempo puede ser mixto. ¿Qué aprendemos en Ofimática? Bueno, aprendes a plantear diferentes tipos de proyectos. Ofimática puede ser un tipo de, una técnica muy utensilio porque, este, no estoy en contra de los diferentes talleres, pero en las preparatorias en las universidades no te van a pedir que cambies un foco, que pegues cables, sino que lo que te enseñan aquí bases de Ofimática es ya te encarreran a diferentes tipos de enseñanzas que te dan. Ok, es algo muy útil decías tú, ¿no? Es algo que podemos aplicar como en la vida cotidiana, sobre todo ustedes que ya van a irse a la prepa. Muy bien, por favor profesora, cuéntenos cuál es el proyecto que están llevando a cabo en estos momentos en Ofimática. Ok, este, en este bimestre estamos hablando de un proyecto de producción artesanal con primer año, que es él, este, bueno, realmente nos estamos enfocando en lo que viene siendo la parte de los alebrijes y dirán tal vez, ¿qué tiene que ver el realizar un alebrije con Ofimática? Realmente aquí a lo mejor no es tanto el contexto, sino la parte de desarrollar el proyecto como tal y que ellos se den cuenta de cómo son las características y los pasos de cada uno de estos proyectos, pero sobre todo el desarrollar en ellos las habilidades, las capacidades, las aptitudes que cada uno de ellos tiene. Pero sobre todo, aparte de todo esto, el hecho de que ellos conozcan, pero sobre todo descubran, innoven y que de cierta manera analicen toda la información que un proyecto conlleva. O sea, no es solamente que desarrollen el objeto físico, sino el procedimiento que conlleva y bueno, obviamente en la era tecnológica, todo escrito y a computadora, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, pues, Mario, fíjense que ya les creo, cuando empezamos con Santiago como que dije, en serio todos hablan así, pero Mario ven primero y la verdad es que desarrolla muy bien el tema, así que sí les creo que todos los alumnos de la técnica 43, pues se vuelven de esa manera, estoy muy sorprendida. Bueno, vamos a pasar de este lado, por favor, nos dices tu nombre, le pasan el micrófono, muchas gracias. Yo soy Benjamín. ¿Y el profesor? Jared. ¿Que nos acompañan del laboratorio? De diseño de circuitos eléctricos. El diseño, que es el nombre largo, por favor, ayúdenos, profesor. Sí, diseño de circuitos eléctricos, antes conocido como electricidad. Ah, fíjense, porque es que yo les digo, hay que hacer énfasis en esto, porque a veces, sobre todo los que son ajenos a las técnicas, o los chicos que ya van a hacer su examen la próxima semana para ingresar a una técnica, de pronto están así como confundidos, ¿no? Así de, pero no hay electricidad, por eso, diseño de circuitos eléctricos. Claro. Pero no hay electricidad. Definitivamente, en realidad la asignatura es tecnología, primero, segundo y tercer grado, pero el énfasis que nos corresponde es diseño de circuitos eléctricos y por supuesto que abarcamos la electricidad, pero no solamente como energía eléctrica, sino como poder analizar el contexto, todo el desarrollo tecnológico que se ha dado y poder diversificar en diseñar, no solamente en utilizarla, sino en saber de dónde procede, hacia dónde vamos y cómo generarla. A ver, y de este lado, por favor, cuéntanos qué es lo más interesante que has hecho en el laboratorio. Pues yo creo que lo más interesante hasta ahora ha sido diseñar en sí un circuito eléctrico desde cero nosotros mismos y ponerlo en práctica haciendo un proyecto. Fíjate que cuando nosotros pensamos en el tipo de laboratorio, que a veces tienen que ver con herramientas o con máquinas, en su caso con electricidad, pues siempre quizá los papás en un primer momento, a los alumnos les encanta, pero quizá los papás se preguntan, bueno y la seguridad, es un laboratorio que tiene que tener muchos cuidados. Cuéntanos profesor, cómo es el método de seguridad. Definitivamente nos basamos en el principio del precautorio y cada uno de nosotros seguimos las normas oficiales mexicanas de seguridad, entre ellas el portar la bata, los alumnos utilizan sus guantes, en determinado momento goggles, pero yo creo que Benjamín podría ahondar más al respecto sobre la importancia de la seguridad y sobre todo el desarrollo tecnológico. A ver Benjamín, por favor, cuéntanos. La seguridad en el taller es, siempre cuidamos cuando hacemos un proyecto, este, cuidar mucho los cortos, que no haya cortocircuitos, que todos usen todos sus elementos de seguridad personales y en grupo mantener, este, mantener en paz el laboratorio para poder trabajar bien y de esta manera poder realizar bien el proyecto sin ningún riesgo para el usuario. Ok, y nos hablaba el profesor del desarrollo tecnológico y es muy importante esto para secundarias técnicas porque la innovación es clave en los laboratorios. Entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo se da el desarrollo tecnológico en electricidad. Pues nosotros estamos, este, viendo constantemente formas nuevas de ahorrar energía y de usar otras otras formas para aplicarla en diferentes circuitos y proyectos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasarnos de este lado porque déjenme les explico que aquí hay muchos laboratorios. Entonces, ahora sí, vamos de este lado con las señoritas. Y bueno, por favor, cuéntanos tu nombre y de qué laboratorio vienes. Mi nombre es Paulina, vengo del laboratorio de Industria del Vestido, conocido. Y la acompaña la profesora. Guadalupe Nájera, confección del vestido e industria textil. Eso es, ya nos dijeron el nombre largo y el nombre corto, ¿verdad? Muy bien. Y fíjate que cuando yo les estaba explicando de qué íbamos a hablar, nos decía, ¿Paulina me dijiste? Ajá. Paulina nos decía, hay que platicar de nuestro proyecto del vestido, ¿no? Ah, sí, algo así. En primer año lo que nos enseñan es hacer los patrones a tu medida, de modo, son los patrones básicos. De ahí es donde sacas la, bueno, utilizas los patrones básicos para modificarlos y diseñar pantalones o vestidos o cosas así. Ahorita estamos en el proyecto de hacer un vestido. Se toma a base de tus patrones básicos de primero y de ahí se modifica a qué altura la quieres y cómo quieres tu vestido. Y tú eliges cómo empezar a hacer tu vestido, escogiendo tus gustos de tela y cómo quieres empezarlo a hacer. Ah, fíjense. Eso, sobre todo para las señoritas, es padrísimo, ¿no? Porque como que están en la adolescencia y en esa onda de que nada les gusta. Entonces, algo hecho como a la medida debe de ser espectacular, ¿no? Correcto. Sí, lo que se maneja aquí es que creas y utilizas tu imaginación para seleccionar las tonalidades que gustas y también poder, este, como que diseñar lo que a ti te agrada. Porque luego dices, este vestido no me gusta porque tiene esto o esto. Entonces, en el momento que tú sabes hacer los patrones básicos y sabes cómo modificar los patrones, puedes diseñar el vestido o la prenda que tú gustas. Ah, muy bien. Por favor, profesora, ¿cómo se da la innovación en este laboratorio? Bueno, hoy todo el mundo se viste y las telas están, cada temporada cambiamos de telas. Entonces, todo eso para ellos es innovación y son cambios que se vienen dando, ¿no? Entonces, los vamos trabajando en industria del vestido. Y nos decía Paulina que este laboratorio, muy en específico, es algo que tiene como un seguimiento, ¿no? Ya nos decían, primero empiezan con los patrones, en segundo van avanzando hacia la confección, en tercero ahorita ya están diseñando algo. ¿Cómo se resuelve este seguimiento continuo de cada uno de los alumnos? Porque cada alumno es un mundo y cómo es que usted puede llevar a cabo tantas ideas. Es muy difícil porque son diferentes alumnos y tienen diferentes gustos. Pero bueno, a todos les encontramos su finalidad. Efectivamente, en primera empezamos con plantillas, que es lo básico. Segundo, realizamos trazos sencillos, pantalón, falda, algún vestido sencillo. Tercero, vestidos de fiesta, por lo regular. Y ahorita tercero están haciendo su vestido, un vestido largo de fiesta, de noche, con aplicaciones, lentejuela, pedrería, se llaman abolorios, todo lo que es brillante. Y ellas fascinadas, ¿verdad? Y también logramos modificar, tenemos mucha ropa luego en casa que ya nos aburrió. Hay camisetas que podemos modificar, que las podemos transformar. Las camisas de hombre las podemos también hacer en blusas, en faldas. Los pantalones las podemos hacer en mochilas. Los pantalones de mezclilla los podemos transformar en mochilas, en bolsas, en otros accesorios, porque no son prendas, en otros accesorios. Entonces ahí es donde vamos innovando. Lo que ya tenemos lo vamos modificando para darle otro uso. Ah, fíjense, ahí también estamos. Hablando de la contaminación, el medio ambiente. Claro, hay muchos temas implícitos en lo que nos contaba la profesora. Lástima que tenemos tan poquito tiempo para platicar con cada uno de ustedes. Pero bueno, Paulina, para finalizar, dime. Yo creo que tú cuando ingresaste, bueno, estabas encantada porque había muchos proyectos delante. Pero, ¿qué decían tus papás cuando entraste a Industria del Vestido? Primero que nada, mi papá es más que nada se preocupa por las herramientas que debemos utilizar ante el futuro. Sin embargo, como que a veces piensan que Industria del Vestido, como en qué te ayuda para el futuro. Simplemente desarrollas habilidades para poder utilizar tu imaginación y creatividad. Y yo digo que eso hoy en día es lo que les falta a muchas personas. Que tal vez tengan los conocimientos pero no tienen la creatividad. Entonces, en Industria del Vestido, aparte que diseñas lo que tú gustas, también das a modificar o hacer una persona diferente con creatividad. Y las habilidades motoras que ustedes desarrollan en cada uno de los aspectos del laboratorio. Bueno, vamos a seguir avanzando. De este lado, por favor, cuéntanos hacia la cámara tu nombre. Bueno, mi nombre es Sara y voy en Diseño Industrial. Diseño Industrial. ¿Y la acompaña la profesora? Luz del Carmen. Diseño Industrial antes dibujo. Ok, muy bien. Tú cuéntanos, este sí es como un laboratorio más, a diferencia de los anteriores que ya hemos visto, como más mixto, ¿no? Desde siempre ha sido un laboratorio mixto. Pero, ¿cómo es la situación de trabajo? ¿Cómo sería un día cotidiano en el laboratorio? Bueno, para empezar, todo empieza con la creatividad. Que sería como una de las láminas en las que tienes que empezar a dibujar trazos y líneas. Pero todas niveladas a la hoja. No tienen que estar disparejas y todas tienen que estar paralelas. También sería basarte en el modelo que pone en el pizarrón la maestra, pero no deberías copiarlo así exactamente. Tienes que poner algo que sea tuyo. Algo que parezca que tú lo creaste, tú lo innovaste. Y después de esto tendrías que hacer sus debidas medidas, sus debidas proyecciones. Y después tendrías que, si fuera en caso, no sé, de una proyección accionométrica, tendrías que dibujar sus vistas y sus medidas. Y luego después pasarlas estas medidas por medio de lo que aprendiste de cursos anteriores o días anteriores sobre teoría y todo lo que has aprendido. Como, por ejemplo, sería utilizar el compás para pasar las medidas y así ya no utilizar la regla. Fíjense, yo creo que las personas que nos están siguiendo desde DGES Radio, yo les quiero asegurar que los chicos no están leyendo, que no se lo aprendieron de memoria. Es así lo que saben. Sí, porque los profesores yo creo que hasta ellos no se quedan sorprendidos así de, órale, ¿cuánto sabe mi alumno? Sí lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Están orgullosos de sus alumnos. Porque la verdad es que sí me impactan así como ellos parece que lo desarrollan así como si fuera la tabla del uno, de verdad, me parece muy sorprendente. Pero bueno, profesora, por favor, además de presumirnos a su alumna, díganos cuál es el proyecto más importante que se está llevando a cabo en su laboratorio. Bueno, Sara es alumna de segundo grado y ahorita lo del proyecto que acaban de elaborar se refiere a el equipamiento urbano. Ellos tuvieron que ver las necesidades en su entorno familiar, en su colonia, para ser precisos, y ver cuáles son los problemas que existen en ellos. Inseguridad, falta de espacios recreativos, elementos de diseño urbano, cómo podía ser un parabús, una banca, un poste de alumbrado. Todo ello lo tuvieron que detectar primeramente para después trabajar en equipo el proyecto y ellos hacer la propuesta de diseño. No es nada más vamos a hacer un parque, sino que ese parque lo vamos a ver cuáles son las necesidades. A lo mejor vamos a diseñar bancas, a lo mejor algún juego recreativo, a lo mejor una banca. Pero como les explicaba Sara, no es lo que dice la maestra, es el proyecto que ellos van a... primero a detectar el problema, después ver cómo lo van a resolver y van a hacer toda una serie de investigaciones para ver qué hay, qué existe ya sobre ese tema. Y en base a eso, proponer una innovación en base a materiales, confort, diseño, estética, todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder hacer, por ejemplo, el diseño de una banca, la antropometría. Entonces es como, usted les da, digamos, el proyecto, pero ellos en realidad llevan a cabo la especificación de cada uno con su propia personalidad, creatividad. Claro. Y cuéntanos tú, ¿qué proyecto tienes? Porque ya me pareció muy interesante, cada uno tiene, ya decíamos, su proyecto individual y en cada uno de los laboratorios se habla mucho de la individualidad, entonces cuéntanos de tu proyecto. Bueno, el proyecto que mencionó la maestra ya lo finalicé yo y tuvimos soluciones. Fueron, que recuerde, el material con que equipamos a esta comunidad fueron semáforos, paradas de autobús, señalamientos y también agregarle seguridad peatonal. Que, bueno, pero para salirnos un poco de lo ordinario y lo normal de un semáforo, creo que lo coloreamos como caramelos, dulces, videojuegos, todo para que fuera más llamativo y en cuanto a los botes de basura los hicimos, no los hicimos muy extensos, pero los hicimos lo suficientemente llamativos para que la gente dejara de contaminar y tirarlo en el suelo, toda basura. Ah, fíjense, muy importante, ¿no? También estábamos hablando hace rato de cómo hay varios temas dentro de sus proyectos, en este caso, pues tienen que ver con seguridad vial, tiene que ver con la ecología, hay un montón de cosas de que hablar en cada laboratorio. Bueno, pues les agradecemos mucho y vamos a finalizar de aquel lado, no por ser los últimos menos importantes, ¿verdad? Por favor, nos dices tu nombre. Jonathan, de Electrónica. ¿Y el profesor? David Alencaste, de Electrónica, Comunicaciones y Sistemas de Control. Fíjense que este cambio que hemos estado repitiendo tiene que ver también con el plan de estudios, ¿verdad, profesor? No es el mismo plan de estudios, se estructura de manera en que, por ejemplo, en este caso de su laboratorio, tiene que ver además con la comunicación, que es fundamental en nuestra sociedad actual. Entonces, bueno, por favor, platícanos qué hacen en el laboratorio. Bueno, en el laboratorio nosotros creamos proyectos que lo que hacen es dar una solución a un problema, un interés o alguna necesidad, ¿mediante qué? Mediante un proyecto técnico, la tecnología y la robótica, que es lo que nos especializamos nosotros. Ok, muy bien. Entonces, fíjate, algo muy interesante que nos decías era la robótica. La robótica. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo es que ustedes lo adentran en el proyecto? Ok, bueno, primeramente se ve la problemática que es, después de ahí se empiezan con todas las investigaciones o alternativas que se necesitan. La mejor será hacer un proyecto, un aparato que nos dé solución al interés, necesidad o problema. De ahí en fuera podemos hacer aparatos que muevan algo para que la gente no se desgaste en hacerlo, en solucionar una enfermedad, un juego, cosas por el estilo. Bien. Y por favor, profesor, háblenos de un proyecto en específico para que la comunidad pueda saber. Fíjense que ahorita les decía, van a entrar a hacer el examen los chicos de primer grado y ellos seguramente están muy interesados, los que vienen a hacer un examen a técnicas en los laboratorios. Entonces, ¿cuál sería un proyecto que usted diría, esto los va a animar a que les guste mi laboratorio? Bueno, realmente proyectos tenemos varios, pero el más significativo creo que para nuestro laboratorio, inclusive para la escuela, es el que concursó hace poco representando a México en San Pablo, Brasil, y que se obtuvo en primer lugar, que es combatiendo el asma. Este proyecto, como dice Jonathan, cubre una necesidad, una problemática. Con lo que menciona de robótica, se busca la automatización, en este momento ellos están trabajando con la programación de microcontroladores, algo interesante para los que me llama mucho la atención, que mientras más se les enseña, más absorben ellos y piden más, porque esto de microcontroladores como que es un tabú para secundarias técnicas, pero al final de cuentas nos estamos dando cuenta que son capaces de eso y mucho más. Y de muchísimo más, ¿no? Así es. Ya decíamos yo, de verdad que no es muy raro en secundarias técnicas, porque todos nuestros alumnos son aptos y muy hábiles y muy inteligentes, pero de verdad que en la técnica 43, todos sus chicos deben de estar muy orgullosos de ellos, porque todos representan muy bien a la escuela. Y bueno, ya nos decía el profesor, además son ganadores, son ganadores de concursos internacionales, entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Claro que no, y sobre todo ese es el motivante, que si alguien de esta escuela lo pudo, cualquiera de esta escuela o cualquiera de otra secundaria técnica puede lograrlo. O sea, la única limitante somos nosotros mismos, nada más. Exacto, el límite es nuestra imaginación. Decían hace rato, muy importante la creatividad, en todos los laboratorios tiene que ver la creatividad y el entusiasmo con que cada uno de ellos lo hacen. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu proyecto favorito? Mi proyecto favorito fue el mismo que mencionó mi profesor, que fue el del concurso. Ese concurso me dio muchísima satisfacción, al saber que se puede solucionar esa problemática, ese problema, esa enfermedad, el asma, mediante un aparato que nosotros diseñamos y nosotros creamos. Ok. Entonces, ¿tú fuiste parte del equipo de ese concurso? Exactamente. ¿Y cuál fue el premio? El premio individual, primeramente aquí, para cada uno de nuestros compañeros fue un celular, un smartphone, para la escuela un aula digital, un Smart School Solution que da pizarrón electrónico, una pantalla, Blu-ray y tablets sincronizadas junto con el pizarrón. Ah, fíjense, o sea, fue un... Ah, y computadoras, además, para el aula digital. Fíjense, entonces, no fue un premio para ustedes, bueno, para ustedes también, pero además lo comparten con las generaciones venideras, ¿no? Ya saben, los chicos, cuando entran al aula digital, ya saben quién fue el que les pudo otorgar esos beneficios, así que diles, hay que pongan mi nombre también o algo. Muy bien. Bueno, chicos, pues quiero agradecerle a todos los profesores, a todos los chicos por habernos acompañado en este programa que se llama Soy Técnico y, pues, se nos va rapidísimo el tiempo. Yo trato de platicar con todos, pero es muy complicado, ¿verdad? Muy bien, pues, les pido que nos juntemos para la fotografía, por favor, para que todos sonreamos bonitos viendo hacia la cámara y decimos, estamos desde la Escuela Secundaria Técnica número... Cuarenta y tres. Con los alumnos y los profesores de los laboratorios de tecnología. Nosotros nos despedimos, yo soy Alma Rangel, y no se muevan porque ya seguimos con Échale un Ojo a la Cultura, con nuestro compañero Alberto Abrego. Nos despedimos, adiós. Síguenos en The GES Media. HTTP 2. Diagonal. Diagonal. The GES Media. Tint. Tns. Tv. Tnt.觀眾. Tnt. T city. T T Música Música